Muy buenas chicos y chicas, que tal estamos, soy GranMaga y hoy os traigo una nueva review de un juego retro, bueno, más que retro, madre mía, otro juego de mi infancia que me encanta y bueno, imagino que lo hayáis visto en el título, pero para quien no lo hayáis visto es esta maravilla, el Doom 2, juego shooter del 94 o 95 si no me equivoco, vamos, bueno esta es una versión un poco rara, bueno la verdad es que la que me funciona con el Windows 7, que traía varias versiones, pero bueno, yo creo que esta es la que más se asemeja, y que voy a hacer, pues jugarlo, obviamente, con este juegazo que, bueno ya le he echado unos minutillos, unos minutillos para ver que tal, pero vamos, tenía que probarla, así que vamos a ponerlo en la dificultad más fácil, porque no quiero morir, y bueno, no, madre mía, mirad que gráficos que hay, oh, motosierra, sí, me va a echar el puño, este, 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 agresividad a tope, del año 94, pues no había estas cosas de, de, ay, hay mucha sangre, no sé que, bah, verdad, bueno, vamos a ir matando bichejos por aquí, y, gran shooter, gran, gran juego, o sea, ya no es que sea yo gran maga, es que este es un gran, gran juego, por lo menos de mi infancia, bueno, y de la de muchos, creo yo también, es verdad, no me acuerdo que aquí había un bicho, bueno, sí, sí me acordaba, pero pensaba que no me iba a dar, muere, vale, perfecto, y nada, hay que deciros, que, que bueno, que, uy, aquí había un sitio secreto, pero no me acuerdo cómo se acaba, era aquí, o aquí, no sé, ya no me acuerdo, bueno, esto es la bomba, con dos, de esto sí que no me acordaba yo, me acordaba de ese, no de este, madre mía, bueno, jolín, que no lo saco, bueno, da igual, creo que ya sé el que, el que he descubierto, creo que sé cuál es, que es este, 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 vale, vale, pero bien, 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 ya tenemos la escopeta, y de aquí ya no podemos pasar, creo yo, no hay nada por aquí, ¿verdad? Vale, pues este andaba buscándolo yo, yo sabía que había ahí, que eso sabría, pero no me acordaba cómo, entonces voy a ver si, cómo se desbloqueaba este, uff, es que aquí está el, el rocket, creo, no me acuerdo, bueno, da igual, ahora lo, ahora lo abriremos, escopetazo, escopetazo, pero que sangriento es este juego, es que es, es de la época, ya os digo, en esta época no, no había, digamos, este tabú que hay ahora mismo, en plan, de que los juegos son muy sangrientos, bueno, por los niños, mayormente, y como narices, que no me acuerdo, que es que, ahí está el rocket, es que es lo que más me fastidia, que ahí está el rocket, a ver, si no era esto así, y esto así, ahí está la puerta de salida, que no la quiero coger aún, bueno, pues nada, yo que me quiero liar a roquetazos, no me dejan, increíble, esto es increíble, seré, un poco inútil, vueltas aquí, vueltas para allá, bueno, pues nada, nos vamos, lo fastidia, pero bueno, dicho, no, tiene dicho, ahora, ya pasamos el nivel, hemos matado a todos, obviamente, hemos encontrado todos los ítems, y, nos falta un secreto, pero bueno, no me acuerdo como, donde se, donde está el secreto, bueno, pues empecemos ahí, vamos a coger la vida, lo que más mola de este juego, es que no tienes que apuntar, no tienes que apuntar nada, no, donde está la puerta, aquí vale, y ya está, así, pum, y ahora, ahora por aquí, si mal no recuerdo, eso es, bueno, si va oscuro, lo siento, uy, fallé, tú, qué susto me has dado, no me acuerdo de estos niveles, mira que los estuve jugando hace un rato, es simple, ah mira, ahí está la tarjeta roja, esa es la que conseguís, porque esto, ah, qué gráfica, es que, claro, esto, tomamos, ya no hacen juegos así, ni de coña, ahora los hacen mucho mejores, tengo que decirlo, pero bueno, al ser tan clásico, ¡Uy, wow! qué susto, que te mueras, al ser tan, tan clásico, tan retro, tan, le podéis llamar de tantas cosas, a estos juegos, y la verdad es que son los que más me gustan, son de los juegos que más me gustan, ¿por qué eso? porque son de mi infancia, y yo no paso una infancia traumática, por suerte, me cago en, pero muere, yo no paso ninguna infancia traumática, y puedo jugar tranquilamente a estos juegos, ¡Olé! ¡Olé! ahora ya tenemos la doble, esto ya, esto ya va a ser otra cosa, ahora vamos a pegar mucho más, o eso creo, vale, aquí es, vale, aquí es, lo que pasa es que esto tardamos en cargar, si no me equivoco, bueno, vamos a hacer esto, tenemos la llave roja, ¡a eso es! y ahora se nos abre la otra puerta, que era, la de este lado, eso es perfecto, eso es perfecto, ¡Uy! voy a bajar un botiquín, para ir full vida, hay que deciros poco más de este juego, en este lado de azul, que no sé ni dónde está, imagino que por aquí, bueno, si es para esos barriles, hacen, ¡pum! estoy sin sonido en el juego, porque, me da bastante, bastante miedo, ¿a qué miedo hechos? ¡Ah, mira! aquí está la de azul, vale, 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 ¿y hacia el lado? ¡oh! me da bastante miedo, y aunque os parezca que va muy rápido, incluso, a mí me lo parece a veces, Lo siento Lo tengo que grabar con un programa Que no estoy acostumbrado a grabarlo Y es lo que hay Me da rabia Pero bueno, yo creo que aquí ya acabamos Vale, ya que me la escopeta Porque ya está descargado muy lento A ver, voy a coger esta Está más cómoda Más cómoda no, bastante más rápida Ah, bien, no hemos encontrado ningún secreto Ni nada, perfecto, claro Bueno, sí, estoy viviendo café, lo siento Yo, el café y yo somos inseparables Esta puerta no la puede abrir, ¿verdad? Aquí hay bichos Posiblemente Uy, uy, uy ¿Por qué? O sea, ¿por qué me disparáis? Estas cosas tan nazis ¡Muere! ¡Joder! ¡Hostia! Vamos a subir por aquí A ver qué hay Vale La coraza azul Me vendrá bien cogerla Obviamente Es armadura 200 armaduras Si no es lo máximo Pues 200 Vale, que es donde aparece Vale, ok, ok No sé hasta qué nivel llegaremos Tampoco esperáis que me lo pase Porque, puf Eso es No No creo Ni que me acerque al 50% del juego Pero bueno Por lo menos Echaremos las risas un poco Ya, por lo menos Hay que... ¡Oye, oye, oye! ¡Ah! 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 ¡Putos! Ahora os vais a cagar todos Chavales Sí, mira Mira Esto ya es destrozacuerpos 100.000 ¡Madre mía! Transporte... A ver ¿Dónde me llevas? Aquí ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada ¡Ay! Que esto es el ronkelauncher ¡Wow! Y ya está Bueno, creo que el agua no me hace daño Creo bien, sí Pero bueno A ver con esta arma que... Resulta más cómoda Más pepino, es Ya está Vale, es el transporte que hemos cogido antes Por aquí Y aquí hay otra puerta Así que aquí hay bichos Donde haya bichos es por donde no hemos pasado No sé lo que hace esto Pero esto hay que abrirlo Siempre Estos botones hay que darlo siempre Y sé que de alguna manera Vale Lo que no me acuerdo es si este juego tiene daño por caída Así que no lo puedo decir Vale ¿A qué parezco aquí? Y aquí ya he pasado No sé ni dónde estoy Sinceramente no sé ¡Anda! Esto es nuevo ¡Ay, qué bicho más feo! ¡Muere, puto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay, qué malo soy! ¡Ay, qué malo soy! Dejaste los cuatro cohetes ¡Para nada! ¡Para nada! Quiero ir con esta Con esta, con esta, con esta Quiero ir Esto es como el que había ahí Pero Vale Tengo esto Se baja este Se enfada, se enfada, se enfada Perdona por el ruido Del micro Es que lo he tenido que silenciar Porque me ha venido un Un estornudo ¡Ah! Vale, vale, vale Y no os quería Obviamente Si puedo silenciar el El micro Pues mejor Sé que hace un ruido bastante extraño Y no me gusta ni a mí Pero bueno Vale, ya lo hemos cogido todo Y esto Si no me equivoco Bajaba el chisme Eso es Y ya nos vamos Para el otro lado Vale Mira los cohetazos Es que Bueno, eso es bien Vale, está aquí la salida ya Muere un poco, por favor Y nos vamos al siguiente nivel Nos lo hemos pasado demasiado rápido Bueno, lo hemos faltado casi todos Cogido Sin ningún secreto Como no Por aquí Sí, puede ser que sea por aquí He visto por ahí Ah, no, mira Esto se lo sube Se baja Ay, uy, que me dispara ¿Qué me dispara? Ah, me disparaba este Por aquí Vale Aquí está la puerta azul Que munición Escopeta Que todo quieto Se revolucionó aquí esto Se recalentó Vale Cogemos esto Y nos piramos Munición tengo a tope Esto está Y no tengo la llave azul Ya, ya, ya Ya lo sé Ya me he fijado La llave azul está Ahí Vale ¿Esto qué hace? No lo sé No se lo que hace esto Algo ahora Por aquí ¿Por aquí quizás? No Ah, esto Ah, vale Es mi instalada de roja Ok, ok Y por aquí Aquí es donde aparecí Vale Ok Suele pasarme esto No suelo perder Vale Ah, vale, vale Esto se ha abierto mal Bien, bien Bueno, pues ya tengo la llave azul Así que Vámonos a la puerta azul Si escucháis los ruidos Pero, pero Esta oscuridad tan Tremenda Escuchad los ruidos Somos queridos vecinos Ahí no tienen otra cosa que hacer ahora Que esta Buah Esta está la munición del Que no quiero esta escopeta ¿Por qué esta escopeta? Aquí ¿Dónde estás? Falta uno Creo No Pues deben estar todos Vale Pues creo que esto baja esto No Eh Aquí algo me está fallando Tiene que bajarme El chilo de un valor Esto de alguna manera Pero no sé cómo Esto Todo Guau Hola A ver si Coño Qué susto Bueno Esto sí que está oscuro Madre mía Ay Había por aquí Esto Ahora ya no está tan oscuro Vale Ya por lo menos funcionan las luces Jolín No muy bien Pero bueno Pero no me acuerdo Cómo se bajaba esto Saqué un chisme de estos Ah vale Le he cogido aquí Ah bueno Pues igual no se baja Hey He ido buscando Bueno No vendría mal un botiquín O algo para curarme Que por aquí no hay Vale Pues nada Tenemos la llave roja Así que La puerta roja Vale Y la puerta roja Donde he estado Aquí Sí es esta Llave amarilla Uy Está oscuro Está oscuro Por aquí Vale Un transporte Uy Ah Que me dispara Puto Joder Y tú Qué haces Loco Que te reviento Eh Me voy a disparar Tú a mí Sí o Vale Bueno Vamos a ir cogiendo Estas cositas Que siempre viene bien Estoy cogiendo Los transportes Como Vale Esta es la salida Quizás sea esa Ay No llego Bueno No importa Eh Mmm 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 Anda Qué listín Qué listico soy Sí, sí Vale Pues siguiente nivel Ya Joder Muere Puto Hostia Qué susto me ha dado No me esperaba Siempre hay bichos ahí ¿No? Pero no me esperaba ese Joder Y cero secretos Bueno Bueno Vamos a seguir dándole Vale Y esto ya El nivel que acabamos de pasar Era el nivel máximo Que me había pasado ¿Vale? O sea De ahí ya Todo esto ya es nuevo Para mí Vamos a coger Esto ¿Pero qué? ¿Tú dónde apareces? Hombre Puto Está casi sin munición No tengo cohetes Pues nos vamos a ir a A esta Por aquí No sé A ver Eh Luces por favor No veo Aquí hay puertas Ahí también os va Pues bueno ¿Y ahora? Me he quedado trancado Ah, no Vale, vale Ok, ok, ok Estos son Tendré que matar a los bichos estos Vale, vale Pues uno a uno Poquito a poquito Bien Venga Siguientes Vamos Venga Hay para todos aquí Ahí hay un botón Y ya está Esto así Esto así Anda, mira Esto así Todo botones Vale, vale Vale Yo creo que esto ya está abierto otra vez Vale, bien Eh Pues no sé dónde Jolín Si es que La plena oscuridad esta No me vale un pijo Y sin sonidos menos Aquí hay una llave Que no la podré coger No la puedo coger Uy Eh Me disparan Ah, vale Sois vosotros cabrones Pues os morís Entro Cojo la munición Y ya está Sin problema A ver tú A ver Ahora sí Aquí está la llave roja Vale Bien 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 Joder Anda Calaveras Uh Qué miedo Eh No te rías Que te meto Bueno Yo sigo el curso del río O lo que quiera que sea esto Vale Hemos vuelto aquí Ok Bien Bien Vale Vale Pero aquí hay alguna puerta o algo Eh No Bueno Voy a seguir el río Pero A la otra parte Creo yo A ver Por aquí A ver Aquí dichos Sí Pero por qué me disparáis Qué os he hecho yo O sea Qué os he hecho Si soy buena persona Joder Yo os disparo Porque vosotros me disparáis Sé que diréis que cambie de arma O cualquier cosa Lo que pasa es que Me gusta esto Vale Molición La 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 Que Acabo de coger Acabo de coger un arma Nueva Creo Ah no Igual era munición De No 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 Era munición de esto Vale Vale Pues vamos con esto Con esto me siento muy Pero que muy poderoso Vale Por aquí ya ha pasado Por aquí Hay vida Vale Por aquí ya ha pasado también Así que La tarjeta azul Perfecto ¿Dónde está el que me? Ah ¿Dónde está el que me dispara? Claro Se habrán aquí Puertas ocultas No 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 quiero caerme Pero si acaso no puedo subir después Ah vale Que no sabía como Como volver Jolín Y que tu Vale Tengo que modificar los controles Porque En estos juegos Obviamente como todos Estamos acostumbrados a jugar al WSD Vale Si Lo he dicho bien Pero No sé quién me dispara A tú Pero claro Si daba A las tarjetas De De Movimiento lateral Me giraba Y no estoy acostumbrado a que me gire O sea Estoy acostumbrado a ir Lateralmente Ahora tengo Ah vale No sé si se puede subir o no Vale vale Bueno Nos vamos por aquí Por aquí ya hemos ido matando gente Bueno Los que estaban por las ventanas Acechándonos En la oscuridad La tarjeta amarilla Muy bien Y ahora Ole Este bicho Muere puto Que te tengo que Ya estás Ya estás Y tú también Uy Me ha hecho pupita creo Creo que me ha hecho bastante pupita Ah bien Una zona secreta Perfecto Ahora hay que encontrar alguna ¿No? Vale Hemos cogido la llave amarilla Es que susto Ah vale Como subo Pues subirá por aquí Eh no Quieto 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 Aquí está la salida Aquí habrá un bicho Ah no O sea Ahora que no me lo esperaba Ahora que me lo esperaba No había bicho Bueno oye Pues nada chicos Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este retro O sea que Ha sido bastante Corto digamos Y bueno Quien haya Quien haya jugado Al de un 2 O al de un 1 Les habrá recordado cositas Eso espero Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Un pulgar hacia arriba Se agradece Y si tenéis algún juego retro Que os haya marcado En vuestra infancia Y queréis que haga un Un videoblog De estos Un videoblog retro Pues nada Simplemente me lo ponéis En los comentarios Así que Muchas gracias Por haberlo visto Y nos vemos En el próximo video Hasta luego